hoy para arrancar la semana tengo una idea sencilla de hecho ya tengo por acá unas pechuguitas de pollo que las adobe con mi sazonador y más recuerde siempre empezar a fuego alto que usted quiere dorar la pechuga primero sea sellarla es lo que se conoce como sellar en la alta cocina doramos damos color rápidamente y luego entonces bajamos el fuego para que se cocine lentamente así que vamos para esto hacer una deliciosa ensaladita o una salsa fresca de pepino local y cebolla así que lo que hice fue tengo por aquí mira la mitad del pepinillo y lo que hice fue sencillamente es que lo corte a la mitad hay personas que le gusta verdad dejar sus semillas pero oye no pasa nada yo voy a retirar con una cuchara de esta manera ok todas las pepitas las semillitas todo eso como usted le llame ok limpiamos bien y entonces luego de eso usted decide el corte que quiera darle porque podemos darle verdad vamos a recoger por acá podemos hacer a lo mejor unas rebanaditas como fue lo que yo hice ok todo va a depender de la presentación para como usted quiere que se vea visualmente también puede cortarlo a la mitad hacer unas tiras un poco más cortas o puede inclusive cortar esto en el corte que yo le llamo papa frita y cortarlo en cuadritos en mi caso ya yo tengo por acá pepino que había ya rebanado me funciona de esta manera entonces pues de la misma forma la cebolla la voy a cortar en tiras hoy ya la corte en tiras y ahora sencillamente lo que vamos a hacer es darle sabor ok vamos a abundante cilantro y esto ni lo voy a cortar lo voy a coger así de manera rústica ok vamos a coger las hojas del cilantro lo puede hacer con una tijera obviamente con manos limpias también como estoy haciendo por acá y vamos a agregar cilantro vamos a agregar jugo de lima o limoncito criollo de ese que tenga ahí en el patio de su casa mire esto mucho juguito de limón como el ácido fíjense que el pepino nos hidrata esto es una preparación bien saludable ok así que el limón también nos ayuda a desintoxicar que ella aporta vitamina c al cuerpo buen aceite de oliva ok este es el momento de sacar el extra virgen y le vamos a echar un poquito de antibiótico natural mira lo aquí poquito de mi ajo molido una cucharadita por supuesto no puede faltar la pizquita de sal ok y vamos a mezclar esta deliciosa ensalada ok esto lo puede hacer con pimientos lo puede hacer con el vegetal puede agregar inclusive alguna fruta o tomate también el tomate combina muy bien con este tipo de preparaciones así lo que yo hago ahora es que como mi pechuga de pollo y hoy lunes para irme mira light pues entonces me como mi porción sobre todo en la noche porque al mediodía no importa tanto porque tenemos el resto del día para quemar las calorías pero en la noche una proteína una buena ensalada unos buenos vegetales salteados así que ahí lo tienen no olviden seguirme en mis redes sociales en facebook y en instagram oye y entre a mi canal de youtube que ya está por ahí con muchas recetas el chef piñeiro así que muchas gracias